Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal de Medicina Estética y Cirugía Plástica Segura, dueña de tu belleza. Yo soy Sandy Dueñas y el día de hoy veremos el tema 5 formas de eliminar tu papada científicamente probadas. ¡Hola! ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Pues vamos a hablar de este tema tan esperado porque muchas personas me han hablado respecto a este tema desde el inicio creo que de mi canal y hasta ahorita estamos mencionando porque ya por fin tengo toda la información necesaria para poder explicarles a todos ustedes las formas en las que podemos eliminar esta odiosa papada que a todo el mundo nos está molestando de hecho. Entonces yo sé que la papada es un problema muy muy común y normalmente antes decían que era nada más a las mujeres y ahorita ya vemos que no, que también a los hombres. Antes decían que eran los pacientes mayores de 40 años y realmente con el tema de toda la parte de redes sociales, Instagram, pues cada vez las personas se toman más selfies, quieren lucir mucho mejor para las fotos. Por lo tanto la papada se ha convertido en un tema bastante importante. De hecho, en las personas que me han enviado correitos con respecto al tema de la cirugía de mentón que han sido muchos y les agradezco muchísimo, muchas gracias por estarnos enviando sus fotos. Yo con todo gusto las estoy editando para todos ustedes. Observo que no nada más el tema del mentón es el problema. De hecho en un 80% de las personas que me envían correos les tengo que realizar modificaciones en la parte de la papada para que se luzca mucho mejor o para que luzca mucho mejor la línea mandibular. Entonces es un problema bastante común. Hay personas que tienen mucha grasa en esta zona, hay personas que tienen afecciones de la piel, hay personas que tienen pequeños y aún así no se sienten como muy a gusto cuando se toman una foto ya sea de perfil o de frente. Entonces es por eso que ahorita vamos a darle toda esta importancia. No voy a hablar acerca de los ejercicios que se tengan que realizar. Eso yo los he visto mucho en las redes sociales y voy a mencionar si son efectivos o no. También el tema de los masajes. Pero en especial vamos a definir primero que nada qué es la papada. La papada es un abultamiento o descolgamiento visible de la piel que se encuentra en la parte posterior a la barbilla, esta zona de acá. Normalmente le llaman doble mentón, comúnmente así se le llama. Y esta zona nos ocasiona muchos problemas, sobre todo con la parte estética, ya que funcionalmente no tienen ningún mecanismo en especial. La piel se va haciendo cada vez más flácida, va perdiendo su elasticidad. En cuestión de funcionalidad, lo único que nos puede traer funcionalidad en esta zona es que tenemos un músculo que se llama músculo platisma, que esto ya lo habíamos hablado en el video del Nefertiti, FECT. Y este músculo permite que descendamos la parte inferior de la cara. Es lo único que tiene con respecto a funcionalidad esta zona en la parte superficial. La parte de la grasita, pues evidentemente no tiene ninguna funcionalidad y por lo tanto, por eso vamos a ver cómo podemos eliminarla con estas cinco diferentes formas. Pero antes que nada, tenemos que definir cuáles son los tres diferentes tipos de papada. O sea, la gente no sabe que existen diferentes tipos de papada, son muy muy diferentes estas tres formas. La primera es la forma de papada que tiene grasita. Esta zona está abultada porque tienes más grasa de lo normal. Hay personas que por más que aumentan de peso, y eso es una bendición muy grande, no aumentan de la papada que es magnífico. Hay personas que al contrario, que están muy delgadas del cuerpo, pero lo único o lo primero que llegan a aumentar cuando suben de peso es la papada. Y esta zona es genéticamente algo que tenemos. Realmente no es algo que pudiésemos modificar en cuestión de acumulación de grasa. También hay pacientes que a veces se realizan procedimientos quirúrgicos como liposucción y tienden a aumentar en diferentes zonas del cuerpo, no como las que aumentaban antes, y empiezan a aumentar más en cara y con esto la papada. Había otra forma, esa es la primera. La segunda es la parte de la piel. La piel, con el tiempo, pierde elasticidad. Esto comúnmente pasa con personas más grandes de 40 años, normalmente hasta más, 50, 60 años. Y la piel al perder elasticidad, pues empieza a verse un poquito más flojita y empieza a colgar. Este es otro tipo de papada. Y la número tres es la papada que es causada por el musculoplatisma. El musculoplatisma también llega a perder fuerza o incluso anatómicamente llega a presentarse. Hay muchas personas que a veces no tienen grasa, que por más que les toque, dices, oye, ¿por qué se siente tan durito? Bueno, es que es el músculo. El músculo se encuentra en esta zona y está pareciendo como que es una papada, pero realmente no es un abultamiento de grasa, sino es tu músculo. Y ese también podemos modificarlo con ejercicios musculares. Sin embargo, también se puede hacer lo que habíamos comentado en otro video de Nefertiti Effect. Este con Botox podemos hacer que el músculo suba. Entonces, estas son tres. La muscular, la piel y la grasita. Es muy importante diferenciarlos. ¿Y cómo lo vamos a diferenciar? Pues bueno, muy fácil. El médico lo va a diferenciar tocándolo en la clínica en especial y en la exploración. Esto de las formas de la papada en especial lo menciono porque alguna vez tuve un paciente que me envió un correo al contacto al que les damos, el email. Y yo le dije, no, pues te vendría muy bien una reducción de la papada y me dijo, pues sabes que es que el mío es muscular y he batallado bastante porque me han dicho. Y entonces dije, ah, ok. Dije, esto es importante definirlo porque entonces ya vamos a ver qué tratamiento. Si yo no te exploro, si yo no sé qué es lo que tienes y nada más lo veo probablemente piense que es otra cosa. Pero bueno, vamos con las cinco formas. Y de las cinco formas vamos a mencionar qué es, cómo es el procedimiento, para qué tipo de papadas en especial, las sesiones que se podrían realizar y en especial la recuperación. Ok. Entonces la primera es la criolipólisis. Ya habíamos hablado de la criolipólisis en un video anterior, pero lo enfoqué casi todo con abdomen. Realmente no hay mucha diferencia entre el abdomen y la papada, probablemente en los minutos sí, pero bueno, ¿qué es la criolipólisis y por qué funcionaría en la papada? La criolipólisis consiste, es un aparato que consiste en congelar las células grasa a menos de 8 grados centígrados para entonces poder así destruirlas, se podría decir, generar apoptosis que es la muerte celular programada. Y entonces con eso logramos la reducción de este abultamiento de grasa. Está recomendada en especial para las papadas que son de grasa nada más, no va a modificar nada de la piel, por lo tanto las personas que tienen flacidez no es una opción para ellos. Sin embargo, si tú tienes una papada de pequeña a mediana, podría traerte muy muy buenos resultados. El procedimiento es muy muy sencillo, se te coloca una membrana de anticoagulación. Esa membrana normalmente ya tiene el tamaño específico para la papada y la máquina, no todas las máquinas tienen el especial aparatito para la papada, normalmente es mucho más chiquito. Y este pues se colocaría de forma perfecta y moldaría perfectamente la papada, pero tendrías que asegurarte que fuese una máquina con algún médico estético que la tuviese. Las máquinas más actualizadas normalmente ya lo tienen. Normalmente son sesiones de 50 minutos. Entonces tú lo que vas a sentir es un leve tirón, vas a sentir cuando te lo quitan ya después de los minutos vas a sentir un poquito de ardor, pero nada más. Está súper padre este procedimiento porque nada más te lo haces una vez. Los resultados los obtienes hasta dentro de tres meses. Normalmente la cara desinflama un poquito más rápido, pero los resultados definitivos hasta dentro de los tres meses tiene una tasa de satisfacción muy alta. Pero es importante que sepas que ninguno de estos procedimientos se ha hecho una comparación significativa. Por lo tanto, no sabemos cuál sea el mejor para la papada. Yo lo he preguntado en varios congresos a los que yo digo, bueno, de hecho me he parado así como digan. Entonces, ¿qué es lo mejor para la papada? Y no me saben decir. Entonces, hay que tomar muy bien en cuenta, se pueden hacer varios procedimientos si ustedes lo requieren, pero este procedimiento tres meses para que desinflame. Normalmente es una sesión, si no te gusta se puede realizar otra sesión hasta dentro de los tres meses, pero hasta dentro de los tres meses y cuesta aproximadamente unos 3 mil pesos, 4 mil pesos, 1.500 pesos, más o menos los he visto así. La recuperación pues no tiene realmente nada. Pudiese ser que te lleguen a salir algunos moretoncitos muy pequeños alrededor y esos moretones pues van a durar el tiempo que tú tardes en recuperarse aproximadamente las tres semanas. La segunda forma para eliminar la papada es la cavitación. La cavitación es una máquina, es un aparato otra vez, que utiliza ultrasonido de baja frecuencia para disolver las células adipositas de la zona en la que se estimula. Este no nada más va a ayudarnos a disminuir la grasita, sino también va a aumentar el tono y elasticidad de los tejidos, va a mejorar la circulación y va a disminuir y eliminar las toxinas. Entonces, sí se puede utilizar para dos tipos de papada, que es el tipo de papada que tiene que ver con la piel y con la papada que tiene que ver con el acúmulo de grasa. Entonces, esta es muy buena opción para esas dos. Normalmente, cuando se utiliza cavitación en abdomen, son sesiones de hasta 45 minutos. En papada no es así, son aproximadamente de 15 minutos, 10 minutos que va a estar la personita estimulando. ¿Cómo es el aparato? Se los voy a poner aquí. Este es el aparato. Normalmente tienen varios cabezales, cabezales para abdomen que son mucho más grandes y que tienen radiofrecuencia y que tienen cavitación y unos mucho más chiquitos que son los con los que se estimula lo facial. Con eso se colocaría en la papada, te colocan un gel para mejorar el impacto de este ultrasonido en la zona de la grasa y van a estar estimulando 10 minutos. A veces lo complementan con radiofrecuencia, es muy muy normal. Nada más hay que tener mucho cuidado con el estímulo de la radiofrecuencia en diferentes zonas de la cara, como por ejemplo los nervios mentonianos, hay que tener mucho cuidado. Pero si se realiza todo en la parte inferior no debe de haber ningún problema. La radiofrecuencia va a parte, va a estimular tu piel para que se mejore la elasticidad. Es muy importante que se hagan varias sesiones. Normalmente en abdomen se hacen de dos sesiones, perdón, se hacen 12 sesiones y se tienen que estar separadas con un mínimo de tres días. Más bien, sí, con un mínimo de tres días o hasta se pueden separar hasta una semana. Si quieres ver resultados rápidos, lo ideal es que se separen tres días y realizar las sesiones hasta que tú veas los resultados que quieres, no como en abdomen que son 12 sesiones. Puede realizarse menos porque como se está estimulando una zona muy pequeña, a veces la reducción es mucho más rápida. Es importante que tomes agua y que hagas ejercicio. ¿Por qué? Porque vamos a disminuir el umbral del cuerpo para poder eliminar grasa en esta zona. ¿Por qué? Porque mejoramos también la circulación. Entonces, si tú ayudas a tu cuerpo disminuyendo tu ingesta de comida, basura y mejorando con la parte de ejercicios y el agua, vas a tener mejores resultados. Algo que también es importante, las sesiones de cavitación normalmente cuestan 500 pesos. Esta yo creo que vendría como siendo de 300 pesos. Depende en especial que otros tratamientos te agregue. La tercera forma es el famosísimo ácido desoxicólico. Y si no lo habías escuchado, es muy raro porque normalmente es el que más se indica en la papada. Se llama Belkira normalmente el medicamento. Bueno, hay muchas marcas, pero la más común es Belkira, que está aprobada por la FDA. Desde hace ya como algunos años, ya tiene como unos 5 años que fue aprobada. Esta es una maravilla porque es un medicamento que se considera citolítico. ¿Qué es citolítico? Citolítico tiene que ver primero con cito, que es célula, lítico, que tiene que ver con lisis. Entonces, por lo tanto, significa que descompone las células o que mata las células de grasa. Lo que va a ocasionar esto es que al dañar la membrana celular, toda la parte adentro de la célula grasa va a salir y esa va a ser absorbida por el cuerpo. Y aparte de esta reacción inflamatoria que se crea en este lugar, va a permitir que se forme tejido cicatrizal en la papada. Este tejido cicatrizal que se forme va a permitir que la piel se restire hacia arriba y vas a tener doble efecto, o sea, restiramiento de la piel y disminución de la grasa, que es lo máximo. El único inconveniente que tiene este es que muchas personas cuando se lo colocan dicen que les arde horrible y sí es un procedimiento que arde muchísimo. Sin embargo, es algo que puede durar muy poquitos minutos, en especial el dolor más fuerte y puede durarte una hinchazón hasta unas seis horas, unas cuantas horas en el día. Pero realmente los resultados son maravillosos. Y pues mira, el procedimiento realmente es sencillo, pero tiene que realizarlo un médico que realmente esté calificado para realizarlo. Porque si te lo colocan en otra parte podríamos ocasionar necrosis, que es la muerte de otros tejidos que no queremos estar afectando. Entonces, como lo ves aquí, te lo voy a enseñar. Se inyecta un liquidito que se inyecta subcutáneamente, o sea, debajo de la piel. Normalmente se pone una base que ya viene en especial del medicamento, este que se llama Belkira, que tiene unos puntitos que determina exactamente cuál es el espacio que tienes que dejar para inyectar el medicamento para que no afecte. Entonces, en estas zonas el médico va a estar delimitando dónde inyectarlo y se va a colocar. Es muy importante que las sesiones se realicen viendo sobre todo el médico y checando continuamente que tengas buenos resultados. Se tienen que realizar máximo seis sesiones. Hay pacientes que con una sesión es suficiente y nos va a ayudar a disminuir la papada que está hecha por grasa y la papada que está hecha por el tema de la flacidez en la piel y en papadas que tienen mucha grasa, de moderada a severa, nos puede dar muy, muy, muy buenos resultados. Este procedimiento tienen que consultarlo, varían los precios, en especial de un médico estético a otro, por eso no lo menciono. Y sobre todo es un procedimiento que recomiendo muchísimo para la papada. Si ustedes se ponen a revisar, les voy a enseñar este imagen que está acá. En especial esta marca es lo especial y lo más increíble para papada. Pero sí tienes que tomar en cuenta que te puede arder mucho. Esto podría ser una muy, muy buena opción y de hecho la que a mí más me gusta de todas las que les estoy mencionando. Algo que casi se me olvida mencionar es que no se ven rapidísimo los resultados, no se ven de inmediato, los puedes llegar a ver hasta dentro del mes y medio o tres meses. Por lo tanto es importante que tengas paciencia. La cuarta forma es una buenísima que son las enzimas recombinantes. Normalmente los que me enviaban correos muchas veces les recomendaba enzimas recombinantes. ¿Y estas por qué? Es un cosmecéutico. ¿Qué quiere decir que es un cosmecéutico? Que es un cosmético que tiene función como medicamento o así se les llama. Estas normalmente es un cóctel de enzimas, es un liquidito que tiene un cóctel de enzimas que es lipasa, hialuronidasa y colagenasa. Estas tres enzimas nos van a ayudar, por ejemplo, la lipasa nos va a ayudar a degradar las células de grasa, la colagenasa a degradar las células de colágeno y la hialuronidasa las células de ácido hialurónico. ¿Y por qué lo digo? Entonces dices, bueno, o sea, ¿por qué tengo que eliminar el colágeno y por qué tengo que eliminar el hialurónico si se sucede que son en pro de nosotros la grasa? Bueno, pero lo demás, ¿por qué? Porque, bueno, las enzimas duran normalmente 48 horas en el organismo, no duran tanto tiempo. Cuando nosotros las colocamos, va a ir cada una de estas a destruir el tipo de célula que les acabo de mencionar. Y lo que hace el cuerpo es decir, oye, o sea, ¿por qué me están destruyendo mi colágeno? Entonces en esta zona donde se está destruyendo, produce más colágeno. En esta zona donde se está eliminando hialurónico, produce más. Lo que sí no puede es producir más grasa. Por lo tanto, es muy buena opción porque nos va a ayudar a reafirmar la piel, le va a dar mucha mejor elasticidad, mucho mejor tono, mucho mejor aspecto. Y aparte de eso, nos va a disminuir la grasita que queremos quitar. O sea, que es muy, muy buena opción. Si han visto resultados hermosos, yo los he visto muchísimo. Realmente no duele el procedimiento. Los primeros piquetitos te pueden doler, pero no es doloroso. El ácido desoxicólico sí lo es. Este sí arde muchísimo, pero este no lo es del todo. Y conforme vamos colocando, pues se va anestesiando la zona que nosotros vamos poniendo. También ponemos anestésicos en nuestras sustancias. Entonces, realmente los primeros se sienten y los demás no. Los resultados que tienes los obtienes muy rápidos. Así se puede llegar a ver dentro de las primeras semanas. Se pueden realizar bastantes sesiones si es que se requiere. Y en especial no hay mucho que hablar de esto. La marca que se utiliza más que yo he visto es Bebe Serum. Existen otras marcas. Los médicos pueden hacer diferentes combinaciones. ¿Y por qué diferentes combinaciones? Porque pueden decir, bueno, si esta paciente no requiere tanto de piel, pues podemos inyectarle nada más lipasa. Podemos utilizar nada más esto. Podemos aumentar la dosis de la lipasa y disminuir la de colagenasa, etc. El médico puede hacer la mezcla que requiera y es muy, muy recomendable. Es importante que después de la sesión este se le den antiinflamatorios para que no tenga ninguna molestia después del procedimiento. La quinta forma en la que podemos nosotros fácilmente eliminar la grasa, y esto es muy común porque ya la han escuchado, es la liposucción de papada. Finalmente vamos a lo quirúrgico. Y es sumamente sencillo. Es un procedimiento en el que nosotros colocamos una cánula que va a tener succión, succionamos la grasita y la eliminamos. No hay más. Esto la realiza un cirujano plástico, a diferencia de las otras que lo puede realizar un médico estético. Y se tiene que realizar de preferencia en el quirófano, para que no tengamos ninguna afección, ninguna infección, ni nada de complicaciones. Normalmente se lo realizan a las pacientes que también les hacen liposucciones de cuerpo, entonces no hay problema porque a veces, ¿sabes qué? Pues de una vez te estoy quitando abdomen, pues de una vez te quito papada. Normalmente les hacen cicatrices, ya sea en la parte posterior de las orejitas, acá, o les hacen acá justo abajo en la barbilla. Y con esto pueden llegar a alcanzar diferentes zonas. La que yo más comúnmente he visto ha sido la de acá, en especial a pacientes que les hacen liposucciones corporales y realmente les quitan muy poquita grasita. Pero si quieren perfilar más la parte de la mandíbula, los hacen desde la oreja acá. Es muy importante que su cirujano tome en cuenta esta zona porque de aquí desciende un nervio muy, muy importante que puede llegar a afectarnos la sensibilidad, no solamente de esta zona, sino también del óvulo de la oreja. Entonces, pero obviamente, pues como son cirujanos, tienen todo el conocimiento anatómico de toda la parte facial. La recuperación es sumamente sencilla. Lo que sí aquí tienes que utilizar una faja que es la más conocida como barbicuello. Este barbicuello es la clásica imagen, esta les voy a poner acá, es la clásica imagen de la chica que tiene toda la cara vendada. Y lo que va a hacer esto es presionar en la zona de la papada. Normalmente lo dejan una semana. Hay algunas personas que lo llegan a dejar hasta tres semanas para que tenga mucho mayor adherencia a la piel a esta zona. Pero normalmente si la dejan de cinco días a siete días, no tienes nada de dolor. Nada más te van a dar antiinflamatorios y sobre todo antibióticos. Ese es muy, muy importante que se tome estos antibióticos. Yo sé que la cara, como les repito, tiene un 2% de probabilidad de infección, hasta un 1% de probabilidad de infección. Pero es muy importante que disminuyamos esa probabilidad. No vas a sentir dolor de nada. Realmente la inflamación que llegas a tener va a ser pico a los dos días. Y de ahí va a disminuir. Los resultados los puedes obtener sumamente rápido porque vas a ver una disminución de volumen considerable. Y al mes y medio ya vas a estar viendo que la parte de esta es completamente diferente. En cuestión de costos, tiene que variar dependiendo del cirujano. No se los puedo mencionar en especial. Podría ser que si es un procedimiento único, lleguen a cobrar la parte de la clínica y el quirófano y la cánula y todo eso. Entonces se puede disparar a un costo de 15 mil, 20 mil pesos. Pero si te lo realizan con otros procedimientos, bajas significativamente, hasta 3 mil pesos, 4 mil pesos, muy, muy poco. Y se quita de forma permanente. Esta es una muy buena opción para las personas que ya quieren eliminarlo y ya no aguantan más. Ya han intentado de todo y que esta es la forma en la que saben que se lo van a eliminar. O que son muy prácticas. Y pues bueno, estas son las 5 formas con las que podemos eliminar a nuestra papada. Es importante que mencione la mesoterapia y que mencione también el efecto nefertiti. Son dos temas que yo ya he estado hablando en el canal. La mesoterapia sí sirve. Claro que sirve. Lo puedes checar en el video de si sirve o no la mesoterapia. Y en esta zona podría ayudarnos a disminuirla. Lo que es importante aquí es que consideres que tienes que hacer ejercicio. Tienes que cambiar tu dieta para poder tener resultados favorables y para obtener los resultados que quieres. Y recuerda que la mesoterapia son sustancias homeopáticas y alopáticas. Por lo tanto, depende en especial de ti si tienes resultados en papada. El efecto nefertiti es lo máximo para todas las personas que tienen la papada por la parte muscular. Que tienen el músculo platismo bastante descendido. Es muy muy buena idea porque entonces nosotros vamos a reafirmar con el Botox. Y se va a ver un cuello mucho más estilizado. Chécalo. Checa el video de efecto nefertiti para que tengas otra opción. Si es que tu papada no tiene nada que ver con grasa o con la piel. Los masajes. Me importaría mucho hablar acerca de los masajes. Porque sé que me lo van a preguntar aquí en comentarios. Y los ejercicios. Los masajes sí funcionan. Los ejercicios sí funcionan. ¿Por qué funcionan los masajes? Porque bueno, nosotros vamos a estimular y mejorar la circulación en la zona. Cualquier zona en la que tú realices masajes va a mejorar en el aspecto estético. Entonces, sí, ayudan muchísimo. Masajes sobre todo ascendentes para mejorar la parte de la piel, pero hacia arriba. En la parte de ejercicios, tienes que tener mucho en cuenta qué tipo de ejercicios vas a realizar. Porque hay algunos ejercicios que he visto en internet que no son buenos. Y que de hecho promueven el descenso de la musculatura hacia abajo. Y es algo que queremos evitar. Nosotros queremos que el músculo no esté descendiendo tanto. Sino que se pegue hacia arriba. Entonces, tienes que realizar ejercicios en especial que promuevan la mejora de esta zona. Y tienes que estar checando continuamente qué resultados tienes. Entonces, sí funcionan los dos. Yo espero que les haya gustado mucho este video. Disfruten mucho de realizarlo. Porque realmente, a pesar de que yo normalmente hago una búsqueda en internet para ver qué tipo de información ya se le está dando a todos ustedes. Para no repetir información o para mejorar la información. No encontré una fuente que mencionara todas estas formas de poder eliminar la papada. Y yo les apuesto que próximamente va a haber más. Pero espero que les haya gustado mucho este video. Es en especial una joya de video para todas las personas que me han pedido respecto a la papada. Casi todos son procedimientos estéticos que no son invasivos. Por lo tanto, se pueden realizar sin problemas. Nada más que sí tienen que realizarse a los médicos que sean capacitados. Espero que, por favor, ayuden a compartir este canal. Es muy importante para muchas personas antes de que se realicen procedimientos estéticos. Y para que lo hagan de forma segura. Suscríbanse. Denle a la campanita que está acá. Para que puedan seguirme en todos estos videos. Vamos a subir todavía más comentarios. Estoy muy feliz de todas las personas que nos han comentado. Que nos han enviado correos a nuestro correo de contacto. Arroba duenasdetubelleza.com Y yo fascinadísima de escucharlos a todos ustedes. De leer sus comentarios y todas sus opiniones. Si tienen algún tema que quieren saber, también nos los pueden hacer llegar. Recuerden seguirme en Instagram. Aparezco en Instagram como arroba sandyduena. Lo voy a dejar por aquí. También aparezco así en TikTok. Entonces me pueden seguir. Y ahí vamos a tener un poquito de contacto más estrecho. Respecto a qué procedimientos quieren. Hay algunos pacientes que también me han hablado. Y recuerden, por favor, compartirlos. Se los digo otra vez a todas las personas. Antes de que se realicen procedimientos para que lo hagan de forma segura. Pues esto es todo por el video. Y yo espero que les haya encantado. Adiós.